Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Contento como Federico, seguro. Ay, pero claro, Verónica, buenos días. Federico, buenos días, buenos días también a todos nuestros televidentes. Es más, me acaban de decir del MinSA que van a contratar a los jugadores de la Alianza para la campaña de vacunación. Porque ponen cuatro dosis en una sola sesión y a domicilio. Se van a molestar nuestros amigos de la UBA. Está muy bien, está muy bien. Hermanos, somos compadres, somos compadres. Está bien, está bien, son mayoría yo creo, son mayoría. Vacunar siempre es bueno. Muy bien, hablando de vacunar y de vacunas, doctor, la pregunta que planteamos hoy día es sobre lo que se pueda saber sobre el desarrollo de las nuevas vacunas contra COVID-19. A ver, Federico, Verónica, este es un asunto sumamente importante y que preocupa a mucha gente. Porque desde que aparecieron las vacunas, verdad, nos acordamos todos el año pasado, enero, febrero, cuando nos moríamos por tener vacunas y luego llegaron ya en marzo, abril, teníamos vacunas y ahora las vacunas hasta se están venciendo, que la gente no las quiere. Hay mucha gente que se preocupa y dice, pero esto de ponerse vacunas cada cuatro meses, cada cinco meses, ya va un tercer refuerzo, una cuarta dosis. ¿Cuándo va a terminar? ¿Va a ser así siempre? Tendríamos que tener una vacuna cada seis meses para protegernos. Entonces, mira, el miércoles pasado, el día 13 de abril, el presidente de Pfizer, el señor Albert Bourla, en una reunión de inversionistas, dijo algo que ha dado pista para pensar que Pfizer está trabajando en algo muy importante. Y también otro laboratorio, pero él la anunció. ¿Cuál es? De crear una pan vacuna. Se llama pan, P-A-N. Pan significa completo. Una vacuna completa contra todos los coronavirus. Es decir, sabiendo la estructura del coronavirus, están estudiando cuáles son partes de la estructura del virus que no cambian. Porque, recordemos, las mutaciones que estamos viendo se producen en la espiga, pero hay partes del virus que no cambian. Entonces, lo que están trabajando es ver qué partes de ese virus no cambian para dirigir las vacunas contra esas secciones y que esas partes están presentes en todos los coronavirus. Entonces, esta idea de tener una pan vacuna contra todos los coronavirus ya está en plena marcha. Están trabajando en eso tanto Pfizer, como lo anunció el señor Bourla, como Moderna y otras compañías. Pero mientras llegue eso, que estoy seguro que va a llegar en algún momento, porque igual se está trabajando una pan vacuna contra la gripe. También están trabajando, y esto lo anunció el gobierno chino este fin de semana, que el laboratorio Sinovac y Sinofarm están trabajando ya en vacunas contra las nuevas variantes de Omicron, VA2 para adelante. Así es que yo creo que es importante entender que en este momento las vacunas que tenemos nos protegen de la enfermedad grave y de la muerte, sobre todo las personas vulnerables. Eso lo sabemos bien, pero que en el futuro va de repente a ser posible que nos vacunemos una sola vez al año con una pan vacuna que nos proteja contra todos los tipos de coronavirus. Pero incluso esa pan vacuna sería con una vigencia solo de un año. Exacto, porque, bueno, eso todavía no se sabe. Se piensa que podría ser cada año, pero de repente, si es que los estudios demuestran que te sigue protegiendo y que una vez que te la hayas puesto, te da más de un año de protección, de repente la podríamos usar un tiempo más. Pero, Federico, tu pregunta es muy buena. Cuando empezamos a vacunar, la ciencia creía, los científicos estaban convencidos que esta vacuna iba a ser como la vacuna de sarampión o polio o varicela de los niños. Que nos iba a dar una protección larguísima. Pero fíjate que hemos aprendido que no es así. Así es que, ¿cómo será con la pan vacuna? Primero el concepto, desarrollarlo y luego ya ver en el campo qué es lo que podría pasar. Claro, cómo se comporta. Pero, entonces, para que quede claro a los televidentes hoy día, ¿la protección que tenemos con las vacunas es de cuántos meses máximo? En este momento, 15 semanas, que son poco, 16 semanas son 4 meses. Está entre 4 y 5 meses que ya baja en una persona con su inmunidad más o menos, digamos, fuerte. Pero en pacientes con cáncer, en pacientes inmunodeprimidos, es mucho antes, Federico. Por eso es que los pacientes con cáncer, y eso está en las guías peruanas también del Minsa, el paciente con cáncer debe ponerse su tercera dosis al mes. No esperar los 6 meses que la persona con inmunidad natural puede hacer. Pero, entonces, esto de la cuarta dosis tendría que irse pasando a los distintos grupos de edad, no quedarse en los 70 años como está en el Perú ahora. Y, contando, ya me toca pronto, entonces, doctor. Tocaría. Bueno, lo que hasta ahora se sabe es que quienes están sufriendo Omicron y VA.2 son las personas mayores, muy ancianitas, y las personas con problemas médicos que los predisponen a la complicación. Ellos son los que están sufriendo. De tal modo que para ellos está la cuarta dosis sin discusión. Ahora, que se empiece a bajar, que chicos de 25, 30, 30 años, 35 años se pongan la vacuna, eso está todavía en veredas. Muy bien. Bueno, estaremos atentos, doctor, a ver qué pasa ahí, sobre todo en nuestro país, ¿no? Las decisiones que se toman. Muchas gracias, doctor. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Chao. Hasta el miércoles. Hasta luego con todos. Gracias. Chao.